Y las palmas arriba a todo el mundo, esto es el IPC 2023, mándale cumbia Sin tu amor solo soy, soy un logro sin paz Ya no sé lo que haré sin ti, por favor regresas a Desde que te marchaste, ya no sé vivir, mis sueños destrozados quedaron por ti Triste vivo hoy, en mi soledad, quisiera gritar, contestar, responde, quisiera llorar, llorar por tu amor Un día me dejaste, vuelvo a recordarte, el tiempo no ha logrado, borrarte de mi Cada nuevo amor, me recuerda a ti, llora mi guitarra, no gasto en poción Quisiera olvidarte, y no presente estás Sin tu amor solo soy, soy un logro sin paz Ya no sé lo que haré sin ti, por favor regresas a Y las palmas arriba a las palmas arriba Y las palmas arriba a las palmas arriba Ándale cumbia Ándale cumbia Que se les sale Baila baila Viva ¡Fuera, fua, fua! ¡See, yeah, yeah! Y... 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 15 minutos y será la 6 No regresaste, ¿qué pasa mi amor? Marcela conversaba sola Senta el retrato de su amor Las agujas de reloj a las diez Inundan el llanto de la puerta abrir Querida fui con mis amigos Pero ya saben es verdad ¡Baila! Marcela está llorando Llora y se pregunta ¿Por qué si tanto me quiere? Con otra me engaña Marcela está llorando Llora y se pregunta ¿Por qué si tanto me quiere? Con otra me engaña ¡Baila, baila! ¡Mueva, mueva, mueva! Con el Ipsé, con el Ipsé ¡Muy bien! ¡Y las palmas arriba! ¡Mueva, mueva, mueva, mueva! Esta noche estamos saludando a toda la gente Linda de Orán Embarcación, Pichanal y Rigoyen Todo salta ¡Jujuy! ¡Allá vamos! ¡Esto es! ¡La Banda en Vivo! ¡El ser, 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 ser! Me gusta el matador Nací en el barrio Por terreno No tengo por qué matar Sin mis palabras Son malas Malas de paz Malas de justicia ¡E, e, 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 e! ¡Ivan! ¡Ey! 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 La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero No, no, no En el circo, pues ya sos una estrella Una estrella roja que todos se imaginan Si te preguntan, vos no me conocías No, 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 tengo un cuero en el pantalón Vos estás tan blanca como una neve al rededor Vos estás tan fría que yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero No, 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 no Seguimos con más fuerza en esta noche Con todo el ritmo Grabando en vivo Para todos los que están en casa Esto es El Ipses 2023 Con todo el ritmo Con toda la fuerza Con toda la polenta en esta noche Baila, baila, baila Con todos los temas del grupo el Ipses Para que baile Conejo, baila, baila Esto es el Ipses en vivo Para vos Suena y dice ¡Cumbia! ¡Ey, pomelo! ¡Vamos a bailar! ¡No te dejes dominar! ¡Ey, chey, chey, chey! Está la historia de un hombre De sobrenombre pomelo Que salta a la fama sin querer Por un audio de su mujer El audio incluía un aviso Que le prohibía pomelo Revolte con los amigos de él Pa' jugar al truco que mujeres creen Argumentaba que pomelo se sentía obligado a asistir Que si faltaba a sus amigos le decía un pocherudo Y dice Pomelo no quiere ir Pomelo no quiere ir Y su mujer lo tiene atado Pomelo le se casó Le se casó su mujer Su mujer lo ha dominado Pomelo no quiere ir Pomelo no quiere ir Y su mujer lo tiene atado Pomelo le se casó Le se casó su mujer Tu mujer lo ha dominado Tu mujer lo ha dominado Su mujer lo dominó Un aplauso para Pomelo